Bueno, Rido a Palermo, ¿anotás tu segundo gol en el torneo si nos das tus comentarios? Más esta volea de 5 a 0 ante Real Sociedad. Bueno, sí, fue un partido que necesitamos ganar. Nos vino bien el abrir el marcador rápido y después nos entendimos bien en el equipo. Y ahora la verdad que sacamos una buena diferencia con el segundo y eso nos va a dar un poquito más de respiro. Bueno, ¿es tu segundo gol en este torneo? ¿Cómo te sentís con eso? Y por otra parte también, ¿te costó adaptarte al inicio de ese torneo? No, no, no. Yo creo que tuve ahí unos partidos donde no la pude meter. Pero no llevo ni tres meses en el país. Fue todo muy rápido, muchos partidos juntos. Pero creo que con trabajo, con paciencia, las cosas llegan. Bueno, ¿se te ha visto un tremendo cambio en los últimos encuentros Rido? Si nos hablas de eso, alguna clave, algunos puntos importantes que decís, ahora sí hemos mejorado, por poner un ejemplo. Yo creo que sí, un poco más de tranquilidad, de paciencia, de aprovechar las jugadas que creamos. Nos estaba costando un poquito meterlas, las creamos, pero no las metíamos. Pero yo creo que, como te dije, es trabajo, paciencia y las cosas llegan. Tarde o temprano las cosas llegan. Ahora hay que pensar en lo que se viene. ¿Un partido importante contra esa prisa? ¿Cómo te sentís con eso? Sí, sí. No tenemos descanso. Tarde o temprano es festejar hoy y ya pensar en el partido del martes, que va a ser duro y va a ser un rival muy difícil. Bueno, destacando ese partido Rido, aunque es ante un campeón, campeón de Costa Rica, ¿cómo ven a ese rival? ¿Lo ven un rival ganable con el plantel que tiene Maratón actualmente? La verdad que nosotros siempre vamos partido a partido, sea el rival que sea, sabemos que nosotros tenemos que entregar todo, dar todo en la cancha y, como te digo, aprovechar las situaciones que creamos. Y después somos un equipo que va a correr los 90 minutos siempre.